Víctor Narvorsky, un ciudadano de un pequeño país del este europeo, se ve involuntariamente exiliado en la terminal internacional del aeropuerto JFK de Nueva York, cuando estrella una guerra civil en su tierra de origen. A raíz del conflicto, el pasaporte de Víctor queda anulado y se ve obligado a quedarse en la terminal, ya que no puede pisar suelo estadounidense ni subir a ningún avión. Durante su estancia hará de todo para sobrevivir y entablará relación con el personal que trabaja en el aeropuerto, especialmente con una bella azafata y con el estricto responsable de seguridad de la instalación. Por eso en este video te traemos 15 curiosidades, easter eggs y referencias de la terminal. Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para más videos así. Yo soy Gemera Is, ¡comenzamos! Está basada en la historia real de Merhan Karim Nasseri, así se llama el refugiado irání que inspiró la película. El Víctor de verdad vivió casi dos décadas entre 1988 y 2006 en la terminal 1 del aeropuerto Paris-Charles de Gaulle. Los franceses fueron los primeros en hacer una película. En tránsito se estrenó en 1993 y su protagonista se llama Arturo en lugar de Víctor. El reparto de esta película está encabezado por Gene Rocherford y Marisa Paredes. Krakosia no existe en la realidad. El personaje de Tom Hanks dice que es de Krakosia, un país ficticio y el idioma que habla es búlgaro. El suegro del actor y padre de Rita Wilson, curiosamente, es de Bulgaria. Spielberg se inspiró en el aeropuerto de Dusseldorf. La terminal contó con un presupuesto de 60 millones de dólares, de los cuales una parte se utilizaron para crear una réplica casi completa del aeropuerto de Dusseldorf. Los locales del aeropuerto eran tan reales como los de verdad. Y es que algunas marcas se encargaron personalmente de construir sus respectivas tiendas, incluyendo hornos y cajas registradoras de verdad. E.T. provocó la eliminación de una escena. En dicha secuencia, Víctor Narvorsky recibía ayuda para utilizar una tarjeta telefónica y decía la siguiente frase. Teléfono de casa, teléfono de casa. Spielberg la eliminó porque no quería comparaciones con E.T., el extraterrestre. Una escena predijo el futuro de Zoe Saldaña. Su personaje realiza el icónico saludo Tricky y cinco años después, Saldaña dio vida a Ura. En Star Trek 2009, Star Trek en la oscuridad y Star Trek más allá. Fue un homenaje de Spielberg a Jake Stattie. Steven Spielberg reconoció a Entertainment Weekly que la terminal fue su particular homenaje a Playtime 1967 de Jake Stattie y a las películas de Frank Capra. No triunfó en Estados Unidos. Recaudó 219 millones de dólares en todo el mundo y 77 en Estados Unidos, convirtiéndose en la decimonovena película más taquillera del año. La hija de Spielberg hizo un cameo. Sasha Spielberg, la hija mayor del director, interpreta a la chica con la maleta que el protagonista intenta ayudar en el aeropuerto. Para aumentar la verosimilitud del decorado, los tableros de información y todos los monitores mostraban los auténticos calendarios de vuelo de la terminal internacional del aeropuerto JFK. Para imitar el efecto de la luz del sol entrando por las ventanas, hubo que colocar una hilera de luces de 100.000 vatios a lo largo de todo el techo del decorado. Las luces se orientaron hacia arriba para que los rayos fueran a dar un enorme telón de tejido Ultra Bones que envolvía todo el decorado. Las luces rebotaban en el tejido que difuminaba su brillo y creaba el efecto de luz solar. Para saber cómo se vive una espera en un aeropuerto, el director Steven Spielberg, los productores Walter F. Parker y Laura McDonald y el actor Stanley Tucci fueron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y vivieron la experiencia. Tom Hanks pidió a Leonardo DiCaprio que hiciera un cameo en el flim. Un día que pasaba por el estudio, pero este se negó. No le apetecía trabajar. Bernie Mac pudo haber actuado en la terminal, pero no pudo hacerlo debido a problemas de agenda. La terminal muestra una posible realidad, aunque bastante subrealista, en su desarrollo pero que acierta. Suceden acontecimientos, muchos muy divertidos, algunos bonitos y emotivos que nos aseguran empatizarnos con el protagonista. Las largas esferas en los aeropuertos internacionales es una realidad que todos conocemos, que afecta de manera notable en la vida de las personas y es algo a tener en cuenta. Deja en la cajita de comentarios qué te pareció esta excelente película clásica. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos. Así que yo soy Gemma Iraíz y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Chau. Chau.